¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Hora 20 con 8,6 grados de temperatura aquí en la capital. Le estamos dando la bienvenida a esta edición particularmente importante porque es la edición del día después de las elecciones primarias en nuestro país. Beatriz Sánchez, ¿cómo estás? Hola, Pato Muñoz, ¿cómo están todos? Va a ser, por supuesto, parte del contenido del análisis, del debate, además aquí en Hora 20. Como siempre, quedan invitados a participar con nosotros en Arroba Hora 20 en la red. También nos pueden ubicar a través del Facebook. Bueno, Michelle Bachelet se reunió este lunes con la democracia cristiana en una nueva etapa de campaña que comienza a configurarse. El partido reconoció la derrota de Orrego y las urnas tomando responsabilidad como democracia cristiana en la baja de adherentes que lograron en esta primaria. La directiva de la democracia cristiana y sus principales dirigentes llegaron hasta el comando de Michelle Bachelet para brindarle total respaldo del partido en miras a la elección presidencial de noviembre. La candidata, quien obtuvo un 73% de los votos del Pacto Nueva Mayoría, reordenará a su equipo, el que también contará con miembros del ADC. En estas primarias, donde de cada cuatro votos, tres fueron para esta nueva mayoría, entra la etapa de tener una candidata única y de contribuir y seguir conformando e integrándose en todas las grandes tareas de campaña para que efectivamente podamos tener un triunfo muy sustantivo en el mes de noviembre próximo. Pese a las diferencias que podrían existir, sobre todo por la participación del Partido Comunista en la candidatura, Bachelet zanjó las delimitaciones. Cuando uno se realiza un trabajo, se discuten elementos, surgen distintas opiniones. Y finalmente es la candidata la que decide cuál va a ser la línea del programa. Claudio Orrego, quien el domingo era el candidato de la falange, fue el primero en reconocer el triunfo de Bachelet en primarias y abiertamente dijo estar dispuesto a sumarse a su comando. Esto después de resultar tercero en las preferencias del electorado, derrota que hoy asume el partido. Claudio Orrego fue un candidato presidencial que prestigió a nuestro partido. Y obviamente no siempre se gana. Aquí una derrota, él lo dijo anoche. ¿No es cierto? Hay que tener humildad en el momento del triunfo y hay que tener grandeza en el momento de la derrota. Orrego obtuvo el 8,86% de las preferencias, ubicándose por debajo del independiente Andrés Velasco, quien obtuvo el 13% de los votos. Yo creo que Claudio tomó y recogió el discurso en lo económico, social, fuertemente, pero creo que le faltó lo valórico, cultural y no fue capaz de interpretar una ciudadanía que es distinta hoy día. Michelle Bachelet inicia ahora una nueva etapa en su campaña, en la que empieza a reconstituir su comando de nueva mayoría, con las distintas fuerzas que han ido sumándose a su campaña. Bueno, y Pablo Longueira, que es el otro candidato ganador, inició este mismo lunes su agenda orientada a las presidenciales de noviembre próximo. La jornada comenzó con un desayuno en la casa del presidente Sebastián Piñera para más tarde reunirse con el ex candidato Andrés Alamant. En ambas juntas se discutió el reordenamiento de la estrategia de campaña para enfrentar esta nueva etapa. Con 13.531 mesas escrutadas, de ellas 806 descuadradas y 10 que no se alcanzaron a escrutar, Pablo Longueira se coronó el domingo como el flamante y único abanderado presidencial de la alianza, con un total de 414.380 votos, equivalentes a un 51,37%, sobre el 48,62% que obtuvo Andrés Alamant, con 392.221 votos según el último informe preliminar del CERVEL. Pero con ganadores y perdedores y un día ajetreado, el candidato de la UDI, luego de haber celebrado hasta cerca de la una de la mañana junto a los más cercanos, comenzó un ocupado día lunes, con un desayuno en la casa del presidente Sebastián Piñera, donde durante una hora y media conversaron sobre el futuro de la campaña y los reordenamientos que serán necesarios. Hemos tenido una larga conversación, como todos saben, hemos terminado en el día de ayer una etapa muy importante de la elección, y a partir de hoy iniciamos una nueva campaña para buscar la continuidad de un gobierno que ha hecho una tremenda obra por el país. A partir de hoy hay una estrategia completamente distinta, hay un reordenamiento de la campaña y todos aquellos que quieran participar van a ser incorporados al comando. Se inicia una campaña diferente, una campaña distinta, donde tenemos que ir a buscar a un electorado mucho más mayoritario que el que participó ayer. El candidato además dejó claro que a partir de ahora el proceso será distinto y que el presidente dejará en libertad a los ministros de Estado para que en su tiempo libre puedan apoyar la campaña en busca de un nuevo gobierno de derecha. El líder gremialista aseguró además no estar sorprendido por la alta votación de la candidata Bachelet. Sin embargo, está seguro de poder ganarle en noviembre. Tal como el presidente lo había planteado en esta primera etapa, todos los ministros y las autoridades del gobierno mantuvieron una presidencia. Por lo tanto, a partir de hoy, todos quedan liberados en su tiempo fuera de funcionarios para colaborar en el triunfo. Creo que es parte de los cambios que vamos a ver, sin lugar a dudas, en esta nueva etapa. Y siempre esperamos, dada la competencia que había en la concertación, y tal como se los dije en reiteradas ocasiones a ustedes, una mayor participación en la primaria de la concertación. Pero también quiero destacar que en nuestra primera primaria hayan participado más de 800.000 chilenos. Es una gran participación. Si fuimos capaces en dos meses de ganar una primaria, no tengo ninguna duda que en cinco meses podemos ganar la presidencial. Así que, a partir de hoy, iniciamos un desafío diferente y distinto. Después de su reunión en Las Condes con el primer mandatario, se programó sobre la marcha una reunión con el ex candidato Alamand, en un café de la comuna de Vitacura, donde discutieron, entre otras cosas, el apoyo que brindará el RNA Longueira y de qué forma. Aprovecharon, además, de reiterar el mensaje de unidad en la coalición. Esto confirma, una vez más, el compromiso que asumimos desde el primer día en la primaria, de tener una primaria que fortaleciera la unidad de la Alianza por Chile. Hay un espacio para todos. Vamos a incorporar todas aquellas propuestas que Andrés hizo durante este periodo primaria. Andrés va a colaborar personalmente para que elaboremos el programa de gobierno. Con justa razón se va a tomar algunos días de descanso. Así lo tenía programado, independiente del resultado. Merecido lo tiene. Yo también espero hacerlo algunos días. Respecto de su futuro, Andrés Alamand contestó a los rumores de una eventual carrera parlamentaria luego de la derrota. Sin embargo, descartó completamente la posibilidad, pese a que se permitió bromear con el tema. Además, aseguró que la unidad con Pablo Longueira sigue intacta. Estoy pensando seriamente en ser candidato a diputado por las Condes, Vitacura y Loa Nechea en vista del altísimo respaldo que tuve en esas tres comunas. Así que estoy preparando por eso. Estoy preparando seriamente mi postulación. Espero poder sacar algún poquito más en esta oportunidad. Yo no voy a ser candidato al Parlamento. Lo expresé desde hace mucho tiempo. Creo que es el momento de renovar esas posiciones. Por lo tanto, no voy a ser candidato al Parlamento bajo ninguna circunstancia. Yo creo que ayer y hoy día hemos dado muy buenas señales de unidad y esta unidad se va a mantener. Creo que la campaña que hicimos durante la primaria y la actitud que tuvo Pablo Longueira y yo fue absolutamente impecable. Tuvimos unos debates en los que pudimos expresar nuestra visión conjunta del país. Y en consecuencia, ese espíritu ya se ha construido y ese espíritu va a continuar adelante para la tarea grande que nos queda por frente. Pablo Longueira, ya mucho más relajado, se dio tiempo hasta de bromear con la prensa y aseguró que si bien no está seguro de que la imitación que hizo Cramer de él haya tenido alguna influencia en la campaña, aseguró que siempre es bueno añadir a estos procesos una cuota de humor. Que sin embargo, en adelante su enfoque será convertirse en el próximo presidente de Chile. Y con el tradicional comité político de los lunes, el gobierno y la alianza se cuadraron con el candidato presidencial Pablo Longueira tras su triunfo en las primarias de ayer domingo. Ministros y políticos de la derecha aseguraron estar a disposición del candidato para reforzar la campaña La Moneda. Desde el interior del gobierno descartaron una fuga de ministros. El presidente Piñera posando con un grupo de visitantes y el propio diputado Melero haciendo el gesto de la victoria. De esta manera se inició el comité político en La Moneda un día después de las primarias. Un ambiente de confianza tras la inesperada participación de la ciudadanía, en donde prácticamente todo el oficialismo cuadró sus líneas con el abanderado de la UDI. Hoy día empieza la verdadera elección y nosotros tenemos confianza, convicción, pasión y fuerza para señalar que en unidad, hoy día con un candidato único tenemos todas las posibilidades de tener un segundo gobierno de la alianza. Un día después de los sufragios el oficialismo se mostró conforme con los resultados y hasta el propio presidente de la UDI, Patricio Melero reflejó su confianza de sobrepasar las estadísticas y ganar a Bachelet el próximo noviembre. Nosotros estimamos que van a votar del orden de 7 millones de personas en la próxima presidencial. Hay 4 millones de chilenos que no participaron en la primaria que no tienen una posición definitiva. Y a esa gente es donde está el desafío nuestro. La participación en el caso de la concertación en relación a las primarias siempre ha tenido bastante gente. Entonces eso no significa con que hoy día nosotros tenemos que dramatizar o decir que aquí sucedió algo extraño. Las primeras horas de este lunes en los pasillos de La Moneda corrió el rumor de que varios ministros pensaban abandonar sus carteras para dedicarse de lleno a la campaña de Longueira. Con el transcurso del día, tanto el presidente de la UDI como la vocera de gobierno descartaron una posible fuga de ministros. Hemos dicho que vamos a gobernar hasta el último día. No nos perdemos cuáles son nuestras funciones ni los ministros, ni los subsecretarios, ni los jefes de servicio. No es un escenario que hasta ahora esté considerado. Es algo que siempre está abierto a analizarse. Pero de momento vamos a trabajar con los que estamos. Llamó la atención que Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, no prestó declaraciones ni a la entrada ni a la salida del Palacio Presidencial. Tenía otros compromisos y se tuvo que salir porque los horarios cambiaron del comité político. Así que evidentemente que estamos afectados. Yo no interpreto el estado de ánimo de mis colegas, así que pregúntenle a él. Respaldo total del gobierno y de la alianza a Pablo Longueira, quienes conjuntamente ya vislumbran un trabajo que se desarrollará a partir de ahora hasta las elecciones de noviembre. Vamos a comentar estas elecciones primarias con nuestro invitado que ya está aquí, es secretario general de la UDI y también es candidato a senador por Santiago Ariente, José Antonio Kast. Muchas gracias por venir a Ahora 20. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Le formulo la primera pregunta porque lejos de todos los cálculos y la ingeniería política que se hace, hay una cifra bien en frío que ayer, porque curiosamente es su rival en Santiago Oriente, Manuel José Osandón, lo calificó de un desastre para la alianza, él usó esa palabra. Desastre para la alianza que Michel Bachelet doble en votos al pacto de la alianza por Chile. No sé si voy a preguntarle si comparte o no la mirada, pero ¿cuál es su análisis de ese doble de votos? Porque igual la cifra es ruda. Claramente no lo comparto, para nada. ¿Por qué? Yo creo que para nosotros fue una buena elección, fue un buen ejercicio. No olvidemos que esta es la primera primaria a la que nosotros concurrimos. Es la primera primaria en la cual participamos activamente. La concertación ya tuvo otras primarias. Y cuando se habla de esa cantidad de votos, recordemos la primaria entre Lagos y Saldívar, que sobrepasó el millón de votos, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando además de que habían seis partidos, más un independiente participando activamente, desde el MAS, el Partido Comunista, los Radicales, los Socialistas, el PPD, la DC. Bueno, todos ellos activamente trabajando por Bachelet. La cantidad de militantes que tienen esos partidos es casi el triple de lo que tenemos nosotros como militantes entre la Renación y la UDI. Por lo tanto, 800.000 votos es un muy buen número. Yo creo que lo único que podemos decir que pasó ayer es que nos sorprendió la cantidad de votantes. No el resultado, porque estaba claro que Bachelet iba a ganar, ¿no es cierto? Que iba a tener una gran ventaja. Y esa mirada es muy cortoplacista, es muy pesimista. O sea, aquí votaron tres millones de personas de un universo de 13 millones de personas. Y los que votaron son los más politizados. Lejos todos los que fueron a votar ayer son los que están más preocupados de lo que iba a pasar. Hay 10 millones de personas que son mucho más tranquilos, que miran a una distancia mayor la política, y que están preocupados del Chile que viene. Y ese Chile que viene, yo lo que interpreto de esa gente que no fue a votar, es que quieren que siga como está vivía. El Chile que está creciendo. Perdón, es curioso porque en estricto rigor se sabía un poco que iba a ser así, pero todos creen que tienen alguna capacidad de intuir el voto de esos 10 millones de ciudadanos que faltan, o creen que son dueños del voto. Y lo voy a plantear con alguien que tiene una mirada muy divergente de usted, que es Marcel Clot, que dijo, toda la gente que va a votar por nosotros no fue hasta el ejemplo, no concurrió. Entonces pasa algo curioso, que es que pareciera que todos los que de alguna manera perdieron la elección, creen que con esos 10 millones la ganan. No, no, aquí estamos hablando de coaliciones de alianza potente. Marcel Clot va a marcar dos puntos, tres puntos, porque es lo que habitualmente marcan personas que están en un extremo. O sea, él era partidario de que los colegios siguieran en todo, ojalá que se tomaran más colegios, ¿no es cierto? Claramente ahí quedó demostrado que Chile quiere otra cosa, que son minorías, por ejemplo, las que se tomaron los colegios, y que querían poner en jaque lo que es un sistema democrático que existe hoy día en Chile. ¿Y quién los interpreta mejor? Marcel Clot. Por lo tanto, es un grupo minoritario. Después tenemos el fenómeno de Marco Enrique, yo creo que él sí tiene un porcentaje de votos mayor, en esta ocasión yo creo que la sorpresa, al igual que Marco Enrique Ominami, antes fue Velasco. Pero, ¿quién más está? Tomás Yusselin Hall, que también representa un grupo bastante pequeño de votantes, tampoco se puede apropiar. Yo estoy hablando de dos partidos importantes, Renancio y la UDI, que sacaron en la elección de ayer 800.000 votos, y que en las elecciones municipales y en las elecciones parlamentarias también, y en la última elección presidencial ganamos, y en la anterior casi empatamos en todas, ¿no es cierto? Por lo tanto estoy hablando de los grandes bloques. Y mirando los grandes bloques, yo lo que tengo que analizar es qué es lo que quiere la gente para adelante, qué es lo que busca la persona que hoy día tiene trabajo, la persona que hoy día tiene la mejor calidad de educación de sus hijos, que se le rebajó el crédito, la persona que recibió ese beneficio en el tema de los adultos mayores. Esas personas quieren que Chile siga progresando en esta línea, no en la otra. ¿Por qué tiene ese argumento, José Antonio, cuando uno lo que entiende de la primaria es que esas mismas personas que usted alude, lo que hicieron es votar por bachiller? ¿Cuáles? A las que alude, a las que quieren... Sí, porque yo lo que estoy diciendo es que la concertación tiene un grupo de personas más activas desde el punto de vista militante. Y no la gente que votó por la alianza. Es que nuestro sector mayoritariamente tiene una actitud más pasiva. Y eso es una realidad. Y lo vemos también, por ejemplo, en las elecciones municipales. Cuando un concejal del Partido Comunista saca la primera mayoría en Santiago Centro, ¿es que los comunistas son más en Santiago Centro? No, es que son disciplinados. Fueron a votar todos. Uy, yo escuchaba lo mismo de la UDI, que son disciplinados, que por eso no lo que era tenía... A ver, claramente en la primaria tuvimos una fortaleza, que pudimos, ¿no es cierto?, conquistar más voluntades y hacer que la gente se levantara y votara por Longueira en solo dos meses. Sí, somos un partido disciplinado, ordenado. Pero el Partido Comunista claramente tiene un sistema de trabajo distinto al nuestro y también lo refleja el que haya salido Guillermo Tellier electo en San Miguel en su momento como diputado. Si nosotros vemos la cantidad de gente que trasladaron ellos para que eso fuera una realidad y le ganaran a un socialista como Insunza, ¿no es cierto?, bueno, es una realidad, es un hecho concreto. Los comunistas son capaces de trasladarse para votar y eso... Veamos dónde votó Camila Vallejo en esta elección. Porque ella estaba inscrita por Camilo Ballestero en la estación central. No donde ella hoy día va de candidata y vota donde vive. ¿Cómo se derrota a Bachelet, que es un poco como empieza esta segunda fase de la campaña? A ver, yo creo que primero trabajando en equipo. ¿Con quién? Con Renovación Nacional y un mundo independiente importante. ¿Cómo se va a lograr eso? Porque habían varios lesionados en Renovación Nacional. A ver, estamos a un día. Es obvio que en el fondo hay que dejar pasar una semana para ver cómo se integran los equipos, sobre todo los equipos para trabajo presidencial. Porque a nivel de senadores y diputados necesitamos competencia. Mientras más compitamos a nivel de diputados y senadores, más votos vamos a sacar. ¿Pero ustedes esperan que Renovación Nacional pida algunas cosas programáticas, que se avance en algo? ¿Hay compromisos con Renovación Nacional? Tenemos un proyecto común y eso lo reflejamos en el gobierno. Y el segundo punto es por qué le vamos a ganar a Bachelet. El primero es trabajo en equipo, de todos puntos, ¿no es cierto? Y el segundo es porque este es un muy buen gobierno. A diferencia de lo que plantea a veces algún dirigente, ¿no es cierto?, de nuestro sector, yo creo que este es un muy buen gobierno, tiene una proyección muy grande hacia adelante. Y eso también la gente lo valora. Si la gente cuando va a votar en una elección presidencial decide qué tipo de país quiere, porque ahí sí que se juega de verdad un estilo o un modelo de sociedad. Cuando votan en las municipales es menos, porque la basura la van a seguir retirando, ¿no es cierto?, los paraderos micros van a estar relativamente bien o mal, no cambia mucho. Pero cuando yo veo el discurso de la concertación, el discurso de Bachelet, que antes hablaba de asamblea constituyente, hoy día ya cambió un poquitito y habla de nueva constitución, cuando habla de una reforma tributaria que va a afectar a las pymes, cuando habla de un cambio en el sistema educacional y que eventualmente pueden terminar los colegios particulares subvencionados. Bueno, esa es la mirada de la UDI, o sea, para ponerlo bien en el cuadro. Sí, es que yo creo que es una mirada, sí, pero es que yo lo veo más allá de una mirada de la UDI, yo lo veo con una mirada ciudadana, porque esos 10 millones de electores eventuales, ¿no es cierto?, que no fueron a votar, tienen una mirada del día a día. José Antonio, ¿por qué ustedes como UDI dicen que las personas en Chile miran a este gobierno como un buen gobierno, más allá de la valoración real, no quiero hacer una valoración real de si es bueno o es malo, más allá de eso cuando no es un gobierno que le haya acompañado justamente mucho las encuestas de cómo lo ven, eso es lo primero. Y lo segundo que quería preguntar, parte importante de la campaña contra Michelle Bachelet, que sostuvieron y lo hizo incluso Pablo Longueira en el último día de la franja, fue establecer diferencias, diciendo, este gobierno ha hecho esto, el gobierno anterior, Bachelet decía en la franja, hizo tal cosa. Y fueron permanentemente diciendo, esto es culpa del gobierno anterior. Lo que vemos de las primarias es que las personas no se compraron ese discurso en las primarias. Votaron primero por Bachelet en la nueva mayoría y segundo porque fue su ministro de Hacienda. Entonces, ¿cuánto de esa lectura que usted dice de los otros ciudadanos es real? Yo creo que total, porque si alguien me dice... Pero no se muestran las cifras, eso voy. No, lo que pasa es que si alguien me dice que Bachelet no hizo campaña, bueno, podría creer que hay un fenómeno increíble. Pero Bachelet tenía más carteles que Orrego, más carteles que Velasco, tenía más publicidad y trabajo partidario. Perdón, usted tiene eso en concreto porque la verdad es que a mí no me pareció. A lo mejor son las comunas donde yo ando. No, no, no. A ver, aquí muy cerquita, en Providencia con Lyon, hay un cartel gigantesco de Michelle Bachelet. Sí, ahí hay uno. En San Miguel hay otro gigantesco. Cuando uno va por Vespucio, ve varios carteles de Bachelet. Pero yo vi con usted, con Longueira. Sí, pero cuando uno, por ejemplo, ve los alcaldes. ¿Qué pasó con el alcalde Vítor y de Maipú? Salía en afiche con Bachelet. ¿Qué pasaba con Cornejo en Valparaíso? Salía en afiche con Bachelet. Toda la plantilla parlamentaria de la concertación estaba en afiche trabajando firmemente por Bachelet. Eso es campaña. Había casa a casa. Había un trabajo en terreno por ella. ¿Entonces la elección fue por propaganda? Hay una mezcla, ¿ya? Pero nadie puede decir que esto es una sorpresa y que no hubo un trabajo territorial para ganar por parte de Bachelet. Hubo un gran trabajo territorial y político por parte de ella. José Antonio, yo quería preguntarle por esto que se instaló incluso antes de la elección, que fue después de los debates, donde se dijo que lo hicieron analistas, columnistas, mucha gente en redes sociales decía la alianza tiene poco oído frente a una petición de cambio que está instalada. Yo no sé si eso es verdad o no. Cada uno se forma una opinión de lo que dé. Cuando ve marchas, cuando ve movilizaciones, cuando ve comentarios en columnas, en redes sociales, uno puede decir hay más o hay menos agitación, pero da la sensación de que hay en la sociedad una petición de cambio. Y la UDI y Renovación Nacional no la habrían escuchado. En las propuestas de sus candidatos se habló de poco cambio. Se habló de detalles, de corregir ciertas cosas. Y según los analistas es eso lo que los llevó a una baja votación. De hecho, lo compartía Manuel José Osandón en la entrevista de ayer. ¿Usted cree o hace una autocrítica por la cantidad de votos? ¿A usted no le incomoda esa cantidad de votos? Y vuelvo de alguna manera a la primera pregunta. A ver, lo primero es decir que las cifras iniciales que todos pensábamos que se iban a dar hablaban de 400.000 votos para nuestro sector. Y sacamos 800.000. Por lo tanto, ya hay un universo electoral de nuestro sector que superó con creces lo que nosotros mismos esperábamos. Después, cuando se dice que aquí no se enfrentan los problemas, que no hay soluciones, bueno, yo invitaría a Manuel José a que revise. Por ejemplo, en educación. Las marchas de la educación. Se empezó a manifestar, ¿no es cierto?, los jóvenes por el tema de la calidad en la educación. ¿Quién hizo más por la calidad de la educación que este gobierno? Porque cuando vemos la beca vocación de profesor, el tema de la carrera docente, este gobierno hizo cosas concretas. Cuando se marchó para el tema de los créditos, ¿quién enfrentó el tema? Que nos heredó Lago y que siguió Bachelet, ¿no es cierto? ¿Quién bajó el crédito al 6 al 2%? Este gobierno. Lo que pasa es que hay un grupo que es minoritario, que se manifiesta, que da lo mismo a lo que uno entregue de solución. Porque siempre van a manifestarse, siempre se van a tomar los colegios. Pero le pongo en un caso puntual, José Antonio, por ejemplo, cuando se hablaba de lo injusta que eran las AFP, las ISAPRES y Pablo Longueira o Andrés Alamán, decían más competencia. Vamos a introducirle más competencia. Y la gente, la respuesta que tenía espontánea era decir, pero si la competencia nos tiene así, y hay colusión de farmacias, y ha habido colusión hasta de pollos, y ha habido colusión de una serie de cosas, da la sensación que la pura competencia no lo arregla. Y la visión del sector es meterle más competencia. ¿No cree usted que eso lo puede haber alejado del sentimiento popular a su sector? Yo creo que al final, cuando vayamos a la elección presidencial, no nos va a distanciar. Porque la solución por el lado de la conceptación, yo discrepo del concepto nueva mayoría, porque no veo a nadie nuevo dentro de esa mayoría, salvo el Partido Comunista, el concepto que ellos nos dicen que, o sea, el tema que nos plantean como solución, es la AFP estatal. Y cuando uno lo empieza a apretar un poquitito, le dice, oiga, ¿pero es la solución de la AFP estatal? No, mira, lo que pasa es que le va a dar transparencia al sistema. Perdón, si la transparencia la da la superintendencia de AFP. En el tema de la colusión, tenemos una fiscalía que en este gobierno ha funcionado mucho más que en los gobiernos anteriores, ha sancionado a empresas importantes, igual que en el tema del medio ambiente. Si la institucionalidad funciona cuando los gobiernos se aplican y la hacen funcionar. Y en eso este gobierno ha marcado una diferencia. Y por eso, en la franja, había que marcar la diferencia. Es que eso es lo que le estamos preguntando de fondo. Ahí está el fondo. Más allá de la valoración real, que cualquiera puede competir diciendo, mira, en este gobierno se hicieron estas u otras cosas. ¿La ciudadanía capta realmente eso? Porque lo que vimos ayer en la votación es que no lo capta. Es que yo discrepo, porque lo que vimos ayer en la votación es, insisto, un segmento más militante. Pero no sabemos de los otros 10 millones. Lo que pasa es que esos otros 10 millones... No sabemos cómo votan. Entonces, ponerlo como ejemplo... Estoy de acuerdo que no podemos saber cómo votan. Pero claramente, si hubiesen querido manifestarse a favor o en contra de lo que estaba ocurriendo, habrían ido a manifestarse. Y no lo hicieron. Por lo tanto, yo creo que en esos 10 millones, ese 40% de respaldo que hoy día tiene el gobierno es evidente. Y cuando uno ya supera la franja al 40%, estamos en una elección súper abierta y competitiva. Porque si alguien dice, Bachelet hoy día gana en primera vuelta, está muy equivocado. Porque tiene que además considerar que hay otros candidatos, ¿no es cierto?, incluido algo más cercano a nuestro sector, que podría ser Parisi, pero está Marcon Río Minami, ¿no es cierto?, está Los Caminos de Máser Clot, ¿no es cierto?, está Jocelyn Hall. Por lo tanto, hay más candidatos. Esta es una elección que está abierta. Vamos a pasar a todo evento a segunda vuelta. Y los dos que van a pasar a segunda vuelta son Longueira y Bachelet. José Antonio Cas, muchísimas gracias por haber venido a conversar aquí a Hora 20. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y vamos ahora a tomar contacto con Moisés Paredes. Él es uno de los dirigentes estudiantiles, es de hecho uno de los voceros de Lacones, se encuentra fuera de uno de los liceos que está en toma. Tengo entendido, Moisés, que está fuera del liceo Alessandri. Hola, Moisés, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Te preguntaba si está fuera del liceo Alessandri, ¿no? Estoy afuera del liceo Arturo Alessandri Palma. Sí, cuéntanos un poco qué ha pasado. Sabemos, o por lo menos la información que tenemos, es que se retomaron este liceo que fue desalojado o dejado antes de la primaria y que los alumnos habían dicho que se lo iban a volver a tomar y pasó lo mismo con el liceo Carmela Carvajal. Sí, mira, aquí hay que entender que detrás de cada toma hay procesos democráticos que determinan la movilización por un cierto periodo de tiempo y en ese sentido, en el caso de mi establecimiento, se había ratificado hasta el 2 de julio y mañana se va a hacer una nueva votación para ver si es que esta movilización continúa o no. Eso es algo que se replicó en los demás establecimientos y una vez terminado el plazo que han decidido nuestros compañeros, se van a hacer votaciones en los demás establecimientos para decidir qué es lo que van a hacer, si es que van a continuar con esta forma de movilización o en definitiva van a optar por otra. Ahora, Moisés, entiendo que viene entonces este proceso de votación. ¿Esto será extendiendo qué información tienes tú respecto a otros liceos que estaban tomados antes de las primarias? Sí, como te comentaba, detrás de cada toma hay un proceso de votación que se hace en urna, que se hace universalmente y en los demás establecimientos, una vez terminado el plazo, se va a proceder a realizar la votación. El caso del liceo 7 tiene ratificada la toma hasta el día de miércoles. Un caso parecido pasa con los demás colegios de Providencia y con los liceos de Santiago y una vez terminado ese plazo, se va a realizar nuevamente la votación. El caso de mi establecimiento se va a hacer mañana y eso responde a que el movimiento estudiantil es profundamente democrático debido a que todas las resoluciones se van consultando con nuestros compañeros constantemente. Moisés, yo quería pedirte si tú pudieras dejar en claro cuáles son las peticiones de los alumnos de este estudiante y te lo pregunto de nuevo y pongo énfasis en esto porque sé que a un sector de la ciudadanía las diferentes realidades de los colegios pueden llevarles de alguna manera a confusión. La del Instituto Nacional acaba de terminar y es conocido largamente el petitorio que tiene que ver con obras que se entregaron en mal estado con deterioro, con poca cantidad de profesores, en fin. Pero no son todos los colegios los que tienen un petitorio único. ¿No es una realidad nacional? ¿Igual tiene matices si nos puedes contar y especificar eso? Mira, si bien es cierto, pueden haber muchos matices, como dices tú, también hay que entender que por ejemplo la demanda de infraestructura que tenía el Liceo Chileno-Alemán responde a un sistema de financiamiento que hoy en día tiene olvidada la educación pública como por ejemplo a nosotros cuando nos cuentan los compañeros de Copiapó de que los profesores de allá tienen que llevar sanas de sus casas para poder poner cortinas en los establecimientos y en ese sentido, si bien es cierto, pueden haber demandas internas, hay que entender que todas esas demandas internas se enmarcan dentro de un petitorio nacional de los estudiantes secundarios que va y que gira en torno a hasta cuatro puntos como por ejemplo la demunicipalización, un cambio en el sistema de financiamiento a la educación pública, la democratización interna de los establecimientos, fortalecimiento de la educación técnico-profesional y todo eso enmarcado dentro de una nueva institucionalidad para la educación pública que esperamos que hoy en día el gobierno tenga la disposición de avanzar en conjunto a los protagonistas, en conjunto a quienes han levantado las tomas, en conjunto a quienes han levantado las movilizaciones y que la ministra no se siga encerrando en la oficina del Mineduc y que de esa forma podamos resolver este conflicto, podamos avanzar en la agenda educativa porque los estudiantes secundarios queremos volver a clase, pero queremos volver a clase cuando exista la verdadera disposición a crear un sistema educativo con los protagonistas que somos nosotros quienes vivimos los embates de un sistema educativo que no está diseñado para priorizar el bienestar de los estudiantes sino que está diseñado para que los delincuentes de cuello y corbata por ejemplo puedan abrir establecimientos como quien abre un bar, como quien abre una botillería. Quería hacerte una pregunta a propósito de esa alusión que haces tú a los delincuentes de cuello y corbata porque en las tomas y en las movilizaciones muchas veces vemos escenas de violencia que evidentemente no nos gustan y ustedes han dicho que a ustedes tampoco les gustan pero es recurrente, es un factor común que hay y generalmente el encapuchado lo que el movimiento dice es es ajeno al movimiento, no tiene nada que ver con las reivindicaciones del movimiento. Es más, ustedes dicen le hace un flaco favor al movimiento, pero ¿quién se hace responsable en rigor por esa violencia que es reiterada, que vuelve a pasar y que tiene que ver con piedrazos, con molotov, con la respuesta de carabineros después que muchas veces es dura y es excesiva? ¿Cuándo el movimiento estudiantil crees tú va a ser capaz de hacerse cargo de esa parte que no es un delincuente cuello y corbata es un delincuente con pañuelo que rompe señalética? En fin, da la sensación que es una parte de la movilización de la que nadie quiere hacerse cargo. Mira, nosotros entendemos que y como organizaciones no hemos tenido ningún miedo en condenar los distintos hechos de violencia, pero también hay que entender que hoy en día el peor atentado que se puede hacer a la paz social son gobiernos que hacen lo contrario a lo que sus pueblos demandan. Y en ese sentido, si nosotros avanzamos en la agenda educativa, si de una vez por todas se sigue viendo a las 100.000 personas y no a los 100 encapuchados, vamos a avanzar y esa movilización y los estudiantes secundarios van a estar en clase, pero como te comentaba anteriormente, van a estar en clase con conciencia que construyeron un sistema educativo que no tan solo nos va a beneficiar a nosotros, sino que también a las generaciones futuras. Moisés, yo entiendo la argumentación que ustedes dan respecto a mejoras concretas en la educación, pero sabemos que son procesos bien largos. Yo te pregunto por el ahora y es básicamente por preguntas que llegan a través del Twitter de gente de la comunidad escolar de estos liceos que dice, ¿hasta cuándo estarán movilizados? Porque partieron estas movilizaciones a principios de junio, van juntándose los meses y empieza la preocupación de los padres porque no se avanza, de algunos estudiantes que prefieren estudiar, que no ven que se avanza muy rápido. Entonces, ¿cómo se equilibra todo esto? Demandas que son de largo plazo con movilizaciones que los pueden hacer peligrar el año. Mira, nosotros vamos analizando y vamos discutiendo con nuestros compañeros todos los factores, las distintas aristas que se puedan presentar frente a la movilización y en ese sentido los estudiantes van votando la movilización constantemente, vamos discutiendo y generando espacios que temas como eso están dentro de la agenda porque es necesario discutirlo, es necesario hacer parte a nuestros compañeros de esa discusión y de esa forma seguir avanzando en la construcción. Sin embargo, aquí hay que entender que hay un clamor, un sentir y una demanda que no ha tenido solución y en ese sentido cuando exista la verdadera disposición a trabajar con nosotros, con los protagonistas, los estudiantes secundarios te lo aseguro, van a estar en clase pero van a estar en clase con la seguridad de que avanzaron, de que tuvieron la disposición a dialogar que hoy en día por ejemplo si se muestran distintas señales como por ejemplo que la ministra va a llegar a Santiago pero va a llegar con la disposición a tener pronunciamiento, a invitar un diálogo y que ese diálogo sea sincero, nosotros como estudiantes secundarios no tenemos ningún problema en sentarnos a convencer, en bajar las movilizaciones pero se nos tiene que dar esa señal para en definitiva dar pie a lo que va a ser esa salida al conflicto que espero sea a la disposición de todos. Moisés Paredes, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí está, Moisés Paredes que es uno de los dirigentes de una de las organizaciones grandes secundarios lacones. Vamos a revisar lo que dice arroba hora 20 de la red, el twitter del programa. Constanza Juve dice muy bien, José Antonio Casta en hora 20 analizando la elección de ayer y la pega que tenemos para la elección de noviembre. Lorena Pavés nos dice ojo, lluvia y fuertes ráfagas de viento en estos momentos se nos sorno. Cristian Gutiérrez, se ve que la UDI no sabe perder y siempre va a querer quedar bien si quieren seguir con Toma háganlo, pero no destrocen todo el establecimiento como el que destrozaron anteriormente. Don Gato dice 2,7 millones de votantes es un universo importante de descuentados que cerca de un 80% dijeron no a la derecha y su gobierno. Ingridilla dice conclusión de la moncerca eterna de Lúdicas que hasta para hacer campañas son ineptos y no aprendieron la elección. Primarias 2013. Parte de lo que llega arroba hora 20 la red. ¿Cómo que partes? Lo leyó todo. No, 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 no. Voy a rescatar solo a una ciudadana de Osorno que se llama Lorena Pávez que escribió y dijo lluvias y fuertes ráfagas de viento en Osorno. Está dando cuenta de lo que pasa allá en el sur donde llueve y llueve mucho. Así que ahí le vamos a contar un poquito más. Este lunes el servicio electoral dio a conocer el último boletín con los resultados de la elección primaria de este domingo. El organismo defendió la fusión de mesas que alguna confusión generó y responsabilizó a los partidos por las cuestionadas afiliaciones que dejaron algunos ciudadanos con las ganas de votar. Aglomeración en las afueras del servicio electoral. Decenas de personas llegaron para denunciar inscripciones en partidos políticos las que los habrían dejado sin votar en la primaria. Yo aparezco en el Partido Humanista del 15 de julio de 1999. Yo que me acuerde no he firmado absolutamente nada. Supuestamente el regionalista de los independientes del año 2008 que estoy inscrito en eso. Nunca. Acá vinimos estuvimos dos horas y nos dijeron de que pertenecimos a un partido que nunca hemos estado. Nunca. Electores que no sufragaron el domingo por figurar dentro de las listas de partidos que no participaban de la elección. Situación irregular de la que el CERVEL tiene conocimiento. La mañana de este lunes parte del Consejo Directivo se refirió a los problemas de afiliación de partidos de personas que dicen ser independientes. Para el organismo la responsabilidad recae en los partidos pues los registros son comunicados por cada uno de estos. El único control que podemos hacer nosotros es ver si los partidos han cumplido con la obligación de actualizar sus padrones electorales. Va a decir si nos han comunicado afiliaciones y desafiliaciones. El afectado tiene sin duda los derechos para ejercer ante el Tribunal Calificador de Elecciones y también ante la Justicia y la Fiscalía en el caso que hubiese algún tipo de delito. El candidato Marco Enrique Sominami se refirió al tema considerando que algunos de los ciudadanos que alegan ser militantes involuntarios aparecen inscritos en el PRO. Fuimos a Fiscalía nosotros los primeros antes que el Gobierno a denunciar esto y que se investigara a todos los partidos y esperamos que se investigue. Según se indicó entre el 8 y el 30 de junio se recibieron cerca de 3.500 consultas en el CERVEL produciéndose un total de 1.500 desafiliaciones de partidos políticos. Las personas afectadas pueden salirse de los partidos o tomar cartas en el asunto. Llamaría a las personas a consultarnos y en relación a la situación que se establezca respecto de ellos en forma individual procedan a hacer lo que corresponde ya sea desafiliándose porque se acordaron que efectivamente se habían afiliado y lo olvidaron o bien porque sienten que han sido vulneradas su situación en el sentido que a lo mejor le falsificaron una firma no es quien firmó y que era antecedente para actuar legalmente ante los tribunales. El CERVEL también justificó la fusión de mesas argumentando que si no se habría complicado el panorama por la falta de vocales. Poner el mismo número de mesas que la elección pasada habría sido una alta irresponsabilidad con gravísimos efectos. ¿Por qué? Porque usted necesitaba 170 mil vocales más y ese es un peligro inminente de mesas no constituidas. Asimismo el servicio electoral dio a conocer el último boletín de los resultados de la elección primaria tras la constitución de un 99,97% de las mesas lo que significó que solo 3 de las 13.538 mesas instaladas a lo largo del país quedaron sin ser constituidas. En cifras finales Michelle Bachelet fue la ganadora con el 73,05% de los votos del Pacto Nueva Mayoría con más de un millón y medio de sufragios. El independiente Andrés Velasco quedó en segundo lugar con un 13%. Claudio Borrego alcanzó el 8,86% de los votos y José Antonio Gómez el 5,06%. En tanto en la alianza Pablo Longueira fue el triunfador con un 51,37% con un total de 414.000 votos mientras que Andrés Salamant obtuvo 48,62%. Fueron 22.000 sufragios de diferencia. Computos finales y puntos a analizar del sistema eleccionario de primarias inédito en nuestro país y que fuera de toda estadística logró convocar a poco más de 3 millones de ciudadanos. Bueno, queremos hacer varias de las preguntas de las denuncias que se hacían ahí. Hoy día el CERVEL también tomó la palabra al respecto y estamos con uno de sus consejeros Patricio Santamaría que en el estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches Beatriz. Buenas noches Patricio. Bueno, lo primero se esperaban que hubiese tanta gente que llegara y estuviese inhabilitada de votar y no supiera que estaba en esa condición generando lo que pasó en distintas mesas con reclamos, enojos, en fin. A lo que ocurre Beatriz, que este es un problema nuevo, un problema que no se había dado anteriormente porque no era necesaria la distinción entre afiliados e independientes para ejercer el derecho al sufragio. De manera que ante eso y ante la invitación de los partidos por la característica que tienen las primarias quedaron del orden de 200.000 personas que integran ocho partidos que no participaron en este proceso y dos partidos que están en formación. Ese era un universo electoral respecto al cual nosotros no conocíamos, no teníamos ninguna posibilidad ni de preocuparnos, ni de anticipar, ni de prevenir nada. Porque hay una cosa clara, yo lo he tratado de graficar de una determinada forma, nosotros somos el espejo de una realidad que constituye los registros electorales que llevan los partidos políticos. Quería justo, a propósito de esa explicación, preguntarle un poco lo que reconocen las personas y que ya casi la frase parece un poquito repetitiva porque todos apelan a lo mismo pero dicen yo alguna vez firmé por las ballenas puede ser que y no quiero caricaturizarlo pero ha pasado que uno va a poner en el centro de alguna ciudad del país y hay personas que están captando firmas por algo que uno puede considerar súper bueno que se yo o en contra de una represa si quiero o a favor de una represa o a proteger las ballenas y uno claro puede firmar poner su carnet su nombre completo y que ahí uno se va eso esa planilla Excel con todos esos nombres y firmas pueden efectivamente presentarse ante el Cervel diciendo estos hombres militantes no, hay dos mecanismos primero señalar que el artículo 20 de la ley de partidos políticos establece la obligación al partido de llevar el registro y una segunda obligación al Cervel no al Cervel al partido cada uno de los 19 partidos deben llevar su registro y además se establece la obligación formal de comunicarlo y enviar un duplicado al Cervel por ende perdón cuando ese duplicado llega y esa lista llega al Cervel no le queda otra que hacer fe de que esa información es fidedigna por eso que decimos que es un espejo el único cambio que se va realizando son aquellas desafiliaciones que comunica el partido y las afiliaciones que también comunica el partido pero hay dos maneras de llegar para responder a su pregunta en la etapa de constitución del partido las personas firman una ficha una ficha que es formal y su firma es autorizada ante notario esa ficha se incorpora al Cervel y nosotros la tenemos microfilmada están las fichas en papel etcétera pero solo en la etapa de constitución porque una vez constituido el partido ¿cómo aumenta el padrón de militante o disminuye? por nóminas normalmente computacionales con el root el nombre nóminas que son enviadas por el presidente y el secretario general del partido dando fe de ellos dando fe que estas personas se afiliaron o estas personas se desafiliaron no hay plazos para enviar esas nóminas y nosotros no tenemos como Cervel la posibilidad de conocer las firmas de las personas por eso yo creo que este es un tema que hay que tratar con mucha responsabilidad y mucha seriedad uno si quiere generar un escándalo puede instalarse en las puertas del Cervel y ver 20, 25, 30 minutos como vimos hoy día en los medios de comunicación yo creo se lo digo derechamente a lo mejor no es políticamente correcto pero me parece que no es la forma de enfrentar este problema ¿y cuál es la forma Matricio? porque por ejemplo se habla del tema de las ballenas puede pasar puede ser una lista de un bingo las represas también las represas un bingo cualquier cosa donde las personas a veces sin firmar ponen su firma o a veces engañadas yo puedo tener no es cierto un determinado titular o una portada y después pero también puede ser el error puede ser un error de hecho yo esto de partir presumiendo la buena fe creo que no es bueno menos cuando afecta a un componente tan importante del sistema político democrático como son los partidos políticos nos hemos encontrado por ejemplo con personas que en el primer piso del Cervel yo lo he vivido no es que lo invente en el primer piso del Cervel niegan, juran de que nunca han firmado absolutamente nada las llevamos en el ascensor al sexto piso y cuando ven la ficha les viene el recuerdo lo que pasa es que son la mayoría de personas que firmaron en el año 1988 cuando recién estaba partiendo la vigencia de la ley de 18.603 y hay posibilidades hoy día y ahí me meto en lo que legalmente puede hacer el Cervel o no el Cervel puede tener un poder de fiscalización mayor a la hora de que los partidos presenten a sus afiliados o jugar un rol más estricto o no sé que la persona que sea una cédula por separado que la persona tenga que ir al Cervel para militar bueno es lo que nosotros quisiéramos pero en este momento Beatriz Patricio no hay facultades no lo permite la ley lo único que permite la ley es este control formal de que el partido lleve el registro y que comunique su duplicado nosotros mantenemos ahí el duplicado no tenemos facultades mayores ahora existen sanciones no son hechos que estén que también no puede ser sancionado lo señalábamos en la mañana hay sanciones que tienen que ver con carácter administrativo el tribunal calificador de elecciones puede establecer multas que son bastante altas respecto de los dirigentes de los partidos que enviaron el oficio conductor llámenlo así que encabeza la nómina también hay sanciones de inhabilidad de 3 a 5 años inhabilidad para cargo pero también como aquí puede existir delito pues yo soy de la idea que uno puede partir de la base que existe un delito de una situación fraudulenta pero puede también haber está la posibilidad de la fiscalía de los propios afectados quienes pueden concurrir y hacer las denuncias del caso ¿algún otro órgano estatal la Contraloría por ejemplo de por sí tomar una iniciativa no puede? en este caso no podría la Contraloría porque la ley de partidos políticos está fiscalizada entre comillas en el CERVEL y cuando hemos tratado de recurrir y de buscar la historia de la ley no hay mucha historia es una ley que se dictó en el año 1987 no había un debate muy profundo como hoy día hay en la Cámara de Diputados o en el Senado se discutía en comisiones legislativas de los cuatro integrantes de la Junta de Gobierno de Madrid que tampoco podemos recurrir al espíritu que tuvo el legislador pero sí tenemos una buena oportunidad Patricio en este momento el gobierno el presidente Piñera envió un proyecto de ley para estudiar modificaciones a la ley de partidos políticos yo creo que ese es el momento de establecer plazos de establecer requisitos de establecer condiciones en el envío de este tipo de elementos que son tan importantes para garantizar la democracia interna de los partidos y también entregando facultades al CERVEL por ejemplo para fiscalizar Patricio lo que sabemos es que hay unas 3.000 personas que ya han llamado al CERVEL para consultar porque aparecían para las primarias como que militaban en otro partido y hay unas 1.400 que renunciaron a esta militancia así es ¿se repite en estos 1.400 casos un partido en específico donde la persona renuncia? no y yo le diría que este problema también puede de alguna manera crecer en los próximos días por eso que digo que hay que tratarlo de manera seria y responsable perdón pero entonces no hay ningún partido que se repita donde la persona está renunciando respecto a lo que usted me pregunta no hay ningún partido que se repita aquí están todos los partidos de la nueva mayoría partidos de la alianza partidos que no participaron solamente podríamos decir eventualmente los partidos que están en formación que son dos partidos que recién están entregando su ficha al servicio electoral yo le quería preguntar Patricio también por otra cosa de hecho hay varios twitter que felicitan lo rápido de la información y estaba con todo funcionó muy bien muchas gracias los medios las personas yo quiero señalar si me permite yo creo que teníamos una prueba de fuego de cumplir sobre todo porque en la elección municipal y no estoy tratando de defender mi gestión porque la gestión que encabeza Juan Emilio Cheire en un consejo nominado por el presidente de la república con acuerdo al senado se inició el 18 de febrero pero en la elección municipal habíamos pagado los platos rotos por otros y el CERVEL si usted mira en general solamente sufrió la presión que significó que ingresaran más de 5 millones y medio de electores pero en general se cumplieron con las expectativas y en esta oportunidad se superaron y para cerrar sobre lo mismo viene en noviembre la elección presidencial que es bien compleja presidencial senadores diputados ¿va a estar el mismo sistema? ¿en línea? y no se lo olvide consejero regional 28 en todo el país o sea va a ser el mismo sistema es un sistema que está en la ley y los parlamentarios establecieron un sistema que implicó que muchas veces los medios de comunicación tuvieran antes los resultados y en la lectura de los boletines oficiales que la ley obliga al presidente al servicio electoral estuvieron un poco incluso desfasados sí Patricio muchas gracias por acompañarnos hoy día no, gracias a ustedes muy amable buenas noches buenas noches sí a propósito de este tema ustedes están escribiendo arroba ahora 20 de la red ahí estamos recibiendo sus reacciones yo encontré aquí una de Alejandra que dice que debería haber según ella un sistema en línea que uno revisara anualmente para saber si estaban o no en un partido ya que me salgo hoy pero si me ingresan mañana el tema es que eso hay que hacerlo con harto cuidado porque no puede estar al arbitro de cualquier persona que meta tu carnet y sepa porque la afiliación es secreta tienes derecho a mantenerla en reserva parte de tu vida privada también escribe Carolina Ró y dice nadie fiscaliza que quienes estén en las listas de partidos voluntariamente estén ahí es verdad por ahora nadie fiscaliza y es eso a lo que apunta del nuevo proyecto Beatriz Jamo Balpo nos escribe también arroba ahora 20 en la red y dice felicitaciones al gobierno y al CERVEL por la organización de las primarias Eduardo Sangüez advierte se puede ingresar a un partido sin firmar perdón dice no se puede ingresar a un partido sin firmar ante notario o sea en la calle si es así es improcedente José Miguel dice CERVEL debe entregar los números exactos de lo que pasó 200.000 personas inscritas a la mala en un escándalo ¿qué partido? se pregunta así Jau dice tribuna a los grandes movimientos sociales es la tarea pendiente del periodismo tendencioso menos tribuna al establishment nos dice ya hay una discusión desatada entre los distintos tuiteros claro está muy fresquita la primaria de ayer ¿no? bueno yo me imagino que no creerán que nuestro invitado pertenece al establishment aquí está Marcel Claude que es candidato a presidente de la república él no estuvo en primaria va a estar aquí y va a comentar esas sesiones con nosotros Marcel muchas gracias por estar aquí vamos a hacer una pequeñísima pausa y desarrollamos la entrevista con tiempo contigo aquí lo prometido antes de esta pausa aquí en hora 20 el candidato presidencial Marcel Claude con nosotros con una pregunta que creo yo está de cajón para iniciar esta conversación Marcel ¿qué es lo que viste? ¿qué es el análisis que sacas de estas elecciones primarias en las que alguna gente ha destacado? alto porcentaje de gente que votó y el porcentaje bien alto de votos de Michelle Bachelet sí, mira yo pienso lo siguiente efectivamente hay una cantidad de votación mayor a la que se estimaba y que todos más o menos teníamos que era no más del 10% ahora eso hay que explicarlo pero también es importante decir que hay 10 millones de chilenos que no votaron nosotros teníamos y nosotras teníamos la siguiente análisis antes de las primarias había más o menos 4 millones y medio de votos duros concertación alianza duro porque fueron los resultados de la última elección pero obviamente uno no sabe cuánto es el voto duro de verdad lo que nosotros vimos ayer que el voto duro de la concertación y la alianza son 3 millones y si nosotros hablábamos antes de las primarias de que los votos en disputa eran 7 millones ahora son 10 millones por lo tanto para nosotros lo que pasó ayer es excelente porque ya sabemos que del universo de votantes que son 13 millones 200 mil hay 3 millones que son alianza concertación de todas maneras pero quedan 10 millones en disputa lo que hay que hacer es explicarse esos 3 millones y nosotros decimos que aquí hay 3 elementos la alta votación de Bachelet no nos sorprende Bachelet es la única tabla de salvación de la concertación no es Velasco no es Orrego menos es Gómez entonces como aquí hay miedo tiene miedo la concertación y para qué decir la alianza que van a perder la elección sí o sí la derecha ultra pinochetista conservadora y autoritaria va a perder la elección de todas maneras la va a perder fueron en más a votar el voto duro pinochetista ultra conservador fue en más a votar y también fue en más a votar el voto duro la concertación porque ellos también tienen miedo ellos tienen miedo ¿por qué? porque desde el año 2011 se ha repolitizado la sociedad chilena ¿qué quiere decir eso? quiere decir que hay un sector muy importante masivo y macizo de la sociedad chilena que se ha politizado que no va a votar por la concertación ni por la alianza aunque Dios baje a la tierra de nuevo y se los pida no van a votar por ello en consecuencia lo que obedece la gran votación de Bachelet es precisamente la tabla de salvación de la concertación muchos demócratas cristianos muchos radicales votaron por ella porque saben que la única posibilidad que tienen de salvarse de no perderse en la historia de desaparecer en la historia es que Bachelet vuelva a la moneda para salvarse cuatro años más Marcelo yo le digo a varios estadísticos decir respecto a esos 10 millones de votos que quedan que son verdaderos tesoros para todos quienes son candidatos porque todos de alguna manera creen que pueden apelar a ellos que los van a conquistar poco menos que saben que están con ellos una cosa que es curiosa porque en rigor nadie sabe que concesión tienen de hecho le digo a varios estadísticos decir bueno hay un porcentaje importante de esos 10 millones que no va a ir a votar porque el voto voluntario significa que no les va a interesar ir a votar y segundo que puede ser como puede que no pero puede ser que voten en rigor dándole un porcentaje a los candidatos que no están porcentaje menor y que sea un calco la tendencia de lo que ya vimos ayer ¿qué opinas de esa interpretación? el cálculo calco de lo que fue ayer de ninguna manera ¿por qué no? porque históricamente si uno revisa las votaciones siempre ha habido por lo menos 5 millones de personas que no han votado por la concentración y la alianza sistemáticamente y el voto joven que es el mayoritario que es el que precisamente se obtuvo ayer y no fue porque una de las características de lo de ayer fue la ausencia del voto joven y ese es un voto que se está politizando y no es pro concertación y tampoco es menos aún es pro alianza por Chile por lo tanto no es de nadie ese es el tema que no es de nadie por lo tanto lo que nosotros decimos es un voto en disputa es un universo un territorio en disputa pero ¿por qué es interesante para propuestas como las nuestras? porque no es el voto duro de la concertación porque si hay reglas democráticas y si nosotros y si nos permiten competir de manera de manera equilibrada y democrática en este proceso electoral nosotros muy probablemente podemos dar una sorpresa entre otras cosas porque nosotros si tenemos ¿pero dar una sorpresa ¿cómo? ¿cuánto? yo no sé cuánto pero yo supongo que si tenemos 3 millones de votos que es el 30% solamente el 30% de esos 10 millones nosotros entramos en segunda vuelta con 3 millones de votos nosotros ganamos tenemos primera votación de todos los resultados porque la alianza no va a llegar a los 2 millones y medio pero aunque resucitara Jaime Guzmán no van a tener esa votación no van a llegar nunca a los 2 millones de votos y la concertación difícilmente llegue a 3 millones de votos difícilmente por lo tanto tú con el 30% del 10% ganas en primera vuelta ganas en primera vuelta por lo tanto no es tanto y nosotros creemos que hay un 30% de jóvenes y que hay un 30% de gente política de esos 10 millones ¿pero crees que tienes a todos los jóvenes Marcel Klopp? no a todos no a todos pero lo que yo te digo mira es que yo no sé si yo no tengo nada seamos claros yo no tengo nada lo único que yo tengo es un proyecto tengo una historia política tenemos un compromiso tenemos la voluntad de levantar en Chile un proyecto que construya una sociedad de derechos esa que negó Pinochet esa que negó la concertación esa que han negado todos estos políticos que han estado al servicio de las instituciones neoliberales nosotros tenemos la convicción la absoluta convicción de poner en marcha un proceso constituyente la voluntad popular y soberana y aunque no le guste a la derecha a sus parlamentarios sobre todo los más radicales y ultrones que tienen que no les gusta la asamblea constituyente nosotros sí vamos a instalar la asamblea constituyente y lo hemos dicho claramente si nosotros entramos en la moneda vamos a instalar la asamblea constituyente vamos a tener una nueva constitución vamos a instalar un sistema público de educación gratuita y universal vamos a terminar con la AFP esa convicción nosotros la tenemos y hemos logrado progresivamente instalar también la certeza en mucha gente que eso lo vamos a hacer si nosotros logramos convencer a un número importante de esos 10 millones un 30% de que nosotros tenemos esa certeza tenemos esa voluntad tenemos esa convicción podemos llegar no sería extraño en América Latina que ocurriera así ha pasado en Venezuela en Ecuador en Bolivia en Argentina cuando las clases políticas se han corrompido al nivel que las tenemos hoy día en Chile cuando se han doblegado arrastrado ante el capital tanto como lo han hecho hasta ahora muchas veces ocurre que los países despiertan todo pueblo tiene su momento y creemos nosotros que este puede ser el momento de Chile Marcel Claude por último no tiene que ver directamente con la primaria sino con lo que conversábamos antes del CERVEL a propósito de las firmas que se han llevado para distintos partidos políticos que se han instalado en Chile en fin a usted lo apoya el partido humanista ¿tiene algún tipo de problema de denuncia que se hayan acercado al partido humanista respecto a las personas que aparecen afiliadas a él? entiendo que han habido algunos reclamos como han habido de todos los partidos yo la verdad yo no soy militante del partido humanista o sea no lo he sido yo tengo una estoy apoyado por el partido humanista no he estado nunca en la cosa más más operativa de los partidos políticos más bien he trabajado he hecho un trabajo intelectual sé que ha habido reclamos como ha habido reclamos a la democracia cristiana al partido ecologista y a muchos más no sé a qué se debe yo creo que hay varios problemas acá CERVEL por una parte la gente se olvida el hecho que como lo comentábamos anteriormente de esto se ha hecho un negocio hay un intercambio monetario de compra y venta de fichas y también los mismos tanto así como un intercambio monetario que se venden se compran y se venden firmas y fichas en este país pero de qué manera se recaudan en la calle se recaudan no sé cómo se recaudan pero hay muchos mecanismos esto de pero si esto ocurrió pues en Chile ¿quién lo hace? en Chile hubo una candidatura ecologista en Chile que se que inscribieron las esto de las ballenas viene de la candidatura de una candidata ecologista ¿quién? Sara Larraín utilizó las firmas de una campaña por las ballenas para inscribir la candidatura eso nosotros lo denunciamos yo personalmente lo denuncié en esa época por lo tanto esta no es una práctica nueva es antigua todos se han hecho los lesos hasta ahora porque es muy conveniente para los partidos para las candidaturas este negocio que hay con las firmas eso se sabe todos lo saben no se pueden hacer los hipócritas entonces no solamente está el tema de que bueno hay negligencia de que de que hay hay problemas operativos en Cervelli que la gente también va se inscribe y no se acuerda también hay hay un negocio con esto muchísimas gracias Marcel Claude por haber venido a hora 20 hoy gracias a ustedes por invitarme chao Marcel hasta luego vamos a establecer ahora comunicación con Cristian Borcoski de Información Policial hasta ahora ¿cómo estás Cristian? buenas noches hola buenas noches Beatriz Sánchez claro nos hemos trasladado hasta la comuna de Independencia para señalarles de un homicidio con características de posible femicidio la situación que se está desarrollando a esta hora de la noche puede dar cuenta de la presencia de carabineros de la novena comisaría de Independencia y también de la brigada de homicidios de la PDI que han llegado hasta esta esquina específicamente en la avenida Fermín Vivaceta 910 casi esquina Gamero es la comuna que yo antes les mencionaba como ustedes pueden darse cuenta carabineros está con presencia acá en el segundo piso lugar donde sería el departamento de una mujer que fue identificada como Elsa del Carmen Avendaño Pinoco de 53 años de nacionalidad colombiana que llevaba varios años viviendo en nuestro país incluso tenía un hijo de 29 años pero este último fue el que la encontró fallecida una vez que ingresó al departamento en horas de esta tarde las características serían que esta mujer habría fallecido producto de golpes contundentes con un objeto metálico tanto en el cráneo como en el rostro y es por eso entonces que la fiscalía el titular de la fiscalía centro norte habría solicitado la presencia de peritos de la brigada de homicidios de la PDI para que pudiesen llegar hasta este lugar una de las características principales es que la pareja de esta mujer que no es colombiano sino que chileno tiene 66 años y él hasta este momento ha sido tratado de ubicar pero no ha sido posible tratar de contactarlo porque su teléfono no sale con buzón de voz claves van a ser las pericias que están realizando carabineros en este minuto como la PDI y también lo que puede entregar en este minuto de antecedentes el conserje de este condominio de aproximadamente unos 12 pisos de altura esta situación en todo caso Beatriz te cuento se generó en horas de esta tarde en la mañana según se nos informó fuera de micrófono el hombre que vivía con esta ciudadana colombiana recordemos Elsa del Carmen Avendaño Pinoco de 53 años salió con el hijo de esta mujer a hacer algunas diligencias pero al mediodía él regresó solo y con esas características aparentemente porque eso es lo que tiene que ver entonces la policía de investigaciones y también carabineros es si hubo violencia intrafamiliar al interior de este recinto porque se encontraron los aros de esta mujer lanzados en diferentes partes del living comedor así como algunos muebles no había forcejeo de la cerradura y tampoco especies que hayan sido robadas de este lugar nosotros estamos a la espera de que pueda salir el mayor de la novena comisaría de carabineros o también el comisario de la PDI que está a cargo en esta oportunidad de la brigada de homicidios y puede entregarnos más antecedentes de lo que nosotros hemos recabado hasta esta hora de la noche Beatriz muy bien Cristian muchas gracias gracias a ti buenas noches y volvemos ahora al estudio es momento de debate hora de debate aquí en hora 20 tiene que ver con los resultados de la primaria por supuesto y estamos con el senador Jaime Quintana que además es el presidente del PPD estamos también con el diputado Iván Moreira que va como candidato al senado por el sur del país por la región de los lagos exactamente región de los lagos se preparan para el debate vamos a una pausa y volvemos con la discusión espérenos es momento de debate aquí en hora 20 ya los habíamos presentado el senador Quintana el diputado Iván Moreira que es candidato al senado por los lagos y les quiero hacer la pregunta cruzada de alguna manera ¿cómo se le gana a Bachelet diputado Moreira ¿cómo se le gana a Pablo Longueira senador? bueno yo creo que lo que ocurrió el día ayer fue una muestra muy contundente de defender un mecanismo democrático yo creo que es muy positivo probablemente es una de las noticias de las mejores noticias en 23 años de democracia y eso yo creo que tiene que ver con todo no solamente con el rotundo triunfo de Bachelet sino también tiene que ver con lo que pasó en la derecha que partidos muy alejados sin cultura de primaria finalmente decidieron utilizar este mecanismo que es un mecanismo de traspaso de poder hacia los ciudadanos ¿es carrera de corrida? no yo creo que no hay ninguna carrera de corrida creo que vamos Bachelet nuestra candidata ayer que señaló aquí no hay que bajar la guardia nadie se ha ido de vacaciones hoy día que yo presido convocó a una directiva extraordinaria con los expresidentes de partido con los miembros del comando que fueron parte del comando de Bachelet por supuesto lo felicitamos porque fue un gran resultado pero lo que viene hoy día es un trabajo de despliegue esto fue como la selección de San Paoli hay un solo propósito para llegar al mundial de Brasil diputado y esto a propósito de la selección de San Paoli dentro de los expresidentes también estuvo Jorge Chaulson el PPD no a propósito del Cervel afuera de la nómina listo no yo quiero señalarte que bueno yo siempre lo he dicho de que la mejor forma de ganarle a Michelle Bachelet y a la concertación es con ideas porque ha quedado claro de que todas estas disputas estas polémicas estas que se han considerado descalificaciones a Michelle Bachelet no surtieron efecto por lo tanto la mejor forma de ganarle la concertación es con ideas y nuestras ideas hoy día afortunadamente forman parte de un proyecto de la alianza en que estamos unidos demostramos madurez política las primarias en eso coincido con el senador Quintana de que afortunadamente las primarias demostraron que derrotamos hoy día a quienes están pidiendo la famosa asamblea constituyente porque las primarias demuestran una gran participación de todos los chilenos y que nuestra democracia es una democracia sólida podrá ser muy imperfecta pero claramente es una democracia sólida nosotros le vamos a ganar a la concertación y lo voy a decir por qué pueden mucha aritmética yo le voy a preguntar por qué tan baja votación de la alianza porque usted comprenderá que este ejercicio democrático primera vez que lo hacemos quiero señalar de que nosotros no pensábamos que iban a votar más de 400 mil personas y votaron 800 mil tampoco se lo esperaba la concertación pero la concertación en eso siempre ha tenido una cultura de primaria por lo tanto esta no es la primera este ejercicio para nosotros ha sido muy importante la derecha la centro derecha y los independientes no se quedaron en su casa aprendimos todos la lección de lo que sucedió en las municipales y se tomó en un sentido de mucha responsabilidad nuestro sector que fue a votar y eso es muy importante pero que la votación de Michelle Bachelet los doble no lo hace pensar que hayan cometido un error que en el mensaje hay algo que falta no, nada siempre va a faltar algo los números ahí están pero la votación no tiene por qué hoy día proyectarse con tanta anticipación cuando faltan millones de chilenos que tienen que ir a votar puede ser un dato usted sabe que hoy día las encuestas no son objetivas no hay metodología frente al voto voluntario que pueda acertar de tal manera de que esto de que hayan ido a votar un porcentaje importante valorable no significa que eso se vaya a proyectar en una elección primaria o en una elección presidencial quería aprovechar de preguntarle al senador Quintana hoy día como primer gesto la hoy candidata ya de la concertación ampliada Michelle Bachelet recibe a la democracia cristiana por el respaldo que le dio Claudio Riego inmediatamente después de conocer los resultados usted lo voy a decir bien en duro fue bien un ninguneador con la democracia cristiana en una declaración que se criticó harto usted mantiene esa posición mira lo que pasa Beatriz es que parece que no solamente los niños que dan en Sims tienen el problema de la de la comprensión electoral no lo digo por ti lo digo por los políticos no 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 lo digo por varios dirigentes políticos que interpretaron mis declaraciones como que yo estaba ninguneando a algún sector político no pero senador ¿qué es lo que dijo? lo que yo dije fue muy claro que después quien salga segundo tercero o cuarto no podía imponer un programa pero usted agregaba que bueno que ojalá saquen harta diferencia de voto por supuesto y trabajamos por Bachelet para obtener una alta diferencia para minimizar esa presión ni siquiera Michelle Bachelet con el millón y medio de votos que obtiene yo creo que en su en su lenguaje en su en su estructura en su forma de ser no está la palabra imponer ella lo que ha hecho ha sido recoger ¿pero eso ve el PSD el PPD? no en absoluto por el contrario yo la respuesta que he dado la pregunta tuya hoy día es nosotros esto es de brazos abiertos nosotros estamos recogiendo y acogiendo a la democracia cristiana a Orrego que fue un candidato que si bien tuvo una agenda que probablemente no era la agenda de hoy día una agenda más bien centrada en lo cristiano en lo valórico pero una mirada que vamos a recoger y que va a estar presente en este proyecto de la nueva mayoría Senador ¿cuál es el análisis lo más frío y objetivo que puede hacer de esa votación de Andrés Velasco que para algunos es una sorpresa es el 13% del sector es el segundo candidato del sector y quienes justifican ese voto dicen que encuentran ahí un equilibrio que los demás candidatos del bloque no le daban entonces me da la sensación que son votos que automáticamente no están contando ustedes con ellos ¿no? Mira probablemente no todos los votos van a estar acá pero yo creo que un número importante esos votos van a estar acá yo lo que no quisiera es que se reedite esta figura ¿no es cierto? de Marco Enrique Ominami después en la segunda vuelta de Frey cuando dice mi voto está pero no responde por el resto yo espero que sí Andrés Velasco responda por esa votación ahora yo siento que es una votación distinta a lo que tradicionalmente representaba la concertación y esencialmente porque lo que ganó anoche esta nueva mayoría no es la concertación por mucho que se empeñe el diputado Moreira en sostenerlo esto es completamente distinto y por eso hay que ser muy cuidadosos con la señal que nosotros estamos recogiendo lo que el país nos transmitió ayer una sensación de cambio ¿por qué ganaba Chile? ¿por qué ella es capaz de interpretar como nadie probablemente en la historia de las últimas décadas esta sensación y aspiración de cambio profundo que tiene la sociedad chilena? ¿Usted cómo toma eso el senador con todo respeto senador usted está en Alicia el país de las mil maravillas porque ¿no es así? porque no es así en primer lugar yo quiero señalarle ¿no significa a Pablo Longuera con un continuismo y a Michelle Bachelet con cambios? nosotros mire nosotros queremos decir claramente aquí se ha pateado muy fuerte a la democracia cristiana y la democracia cristiana tendrá que tener sus evaluaciones y reflexiones y yo veo que el PPD y el Partido Socialista como que sonríen mucho por este tercer lugar de la democracia cristiana ¿pero usted cree que la DC no va a respaldar a Bachelet? ¿puede respaldar a otro candidato? no tiene otro camino la democracia cristiana hoy día que no sea respaldar a Michelle Bachelet porque es la única forma de sobrevivir pero ojo no se ha dicho todo en el análisis porque están recientes las declaraciones están recientes las elecciones pero todos dicen que le quitó votos Velasco a la democracia cristiana y si yo le digo que esos votos eran del PPD y que también el PPD perdió mucha votación cuando a mí me hablan de una nueva mayoría yo que he escuchado que Velasco le quitó a Andrés Alamán yo creo que eso no es así eso está en el trate como algunos decían también en la derecha mira hay que ir a votar por Orrego para que no salga Michelle Bachelet o hay que votar por Velasco ¿está seguro que vimos el mismo rutinio ayer no? sí vimos el mismo pero una cosa que quiero decir esta nueva mayoría que hablan ustedes escucha que está dividida con una izquierda que digita ¿y cuál es la diferencia? perdón ¿y la UDI con Renovación Nacional? ¿qué pasa con la UDI? ¿no están divididos? pero por supuesto que no lo importante de esta elección es que demostrar solamente una cosa para que usted se refiere a él las declaraciones que hizo Andrés Alamán ayer señalando donde había estado la votación que lo diferenció de Pablo Longueira pero entiendeme una cosa le voy a dar una explicación muy fácil nosotros ganamos en todos los distritos populares y le puedo decir la de Santiago las contes no es así perdón ganamos en la cisterna ganamos en el bosque ganamos en San Bernardo ganamos en Renca ganamos con Chávez yo hice la suma tome todos los distritos todas las comunas populares de Santiago la sumamos no 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 Andrés Alamán ganó no pero perdón veámoslo pero si usted suma los votos no se trata de sumar votos ahora si usted me dice si usted me pero yo le estoy diciendo todas las comunas que le están alto auspicio o comuna de Rico Renca no 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 pero es que aquí las cosas no hay que verlas solamente desde el punto de vista global lo único que quiero decirle nosotros ganamos pero lo más importante aquí ganó el sector un sector que hoy día está unido frente a una visión común sobre lo que queremos para Chile en la concertación no existe esa visión hay distintas un minuto para cerrar Jaime Quintana respecto a lo mismo que decía el diputado unión unidad yo creo que Moreira tiene un serio problema para representar a la región de los lagos primero que la conoce poco en segundo lugar porque en la UDI como no hay democracia lo que hacen es llevar a los candidatos del centro a la región y Bachelet arrasó en la región de los lagos como arrasó en la Araucanía como arrasó en casi toda la región del país no yo siento que yo me quiero quedar con el análisis más frío de lo que pasó ayer un triunfo muy importante de nuestro sistema democrático y creo que lo más importante es que la nueva mayoría se construye sobre la base del aporte de todos la diversidad que tanto caracterizó a la concertación en sus orígenes es también la base de esta nueva construcción que es la nueva mayoría les quiero agradecer por la discusión la soberbia quedó clarita dentro de la concertación lo bueno es que aquí se discute en hora 20 se discute seguramente la van a seguir aquí por interno nosotros tenemos que hacer la pausa y ya volvemos aquí en hora 20 alguna vez nuestro invitado le dijo a Evelyn Matei las AFP son la mejor máquina para demoler los sueños de los trabajadores hemos invitado al senador del PPD Eugenio Tuma quien preside la Comisión Especial para el Estudio de Reformas al Sistema de AFP en el Senado queremos saber cómo marcha la discusión de este tema senador como está gracias por venir gracias Patricio gracias por invitarme estamos frente a un tema que es muy actualizado pero muy dramático cuando nosotros hablamos de distintas materias no nos acordamos que cuando hablamos de las pensiones y de las bajas pensiones estamos hablando de personas que están en los últimos años de su vida y estamos hablando de personas que están recibiendo pensiones de hambre y estamos hablando de personas que cotizaron que trabajaron 30 o 40 años de su vida cotizando y sin embargo han recibido unas pensiones de hambre que no se condice con la dignidad del mundo la dignidad del ser humano y menos con esta tan renovada economía que nos orgullece tanto y los éxitos de esta economía tienen que ver mucho con el mercado capital y el mercado capital y con los fondos de trabajo Senador ¿cuánta disposición puede haber desde los parlamentarios a cambiar nuestro actual sistema de AFP? lo pregunto porque lo que sabemos que hoy día se quiere cambiar es un proyecto que anunció el mismo presidente donde hay una orientación que tiene que ver con nosotros o sea jubilar más tarde y cotizar más y otra que tiene que ver con las AFP él dice poner más competencia al sistema y que por ahí podría garantizarse una mayor pensión ¿esos son los cambios que se planifican o que se están discutiendo en el parlamento? bueno lo primero que quiero desmitificar es que los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia de cambios previsionales ni de remuneraciones solo la tiene el presidente de la república y a propósito del proyecto que el presidente de la república enviaría quizás si porque lo anunció todavía no es lo anunció ahí tenemos la posibilidad nosotros de incidir con la posibilidad de que mejoren las pensiones pero con un sistema distinto yo creo creo que en Chile debemos recuperar el derecho que tienen los trabajadores a elegir un sistema hoy día no tienen derecho a elegir cuando la derecha y este gobierno habla tanto de la libre elección que la libre elección en educación que la libre elección en salud bueno y la libre elección en el sistema previsional donde los trabajadores pueden elegir donde ponen su plata ¿cómo se introduce senador esa posibilidad de elegir? ¿se introduce derechamente con una AFP estatal? ¿se introduce haciéndole mejoras al sistema? ¿cómo se hace? mira la AFP estatal que se ha hablado tanto de aquello yo no la comparto a pesar de que hay otros que sostienen que debería ser una AFP estatal porque no se trata de hacer más competencia a un sistema que está fracasado de lo que se trata es crear un nuevo sistema una nueva alternativa si los que quieren seguir en la AFP que lo hagan pero lo que estamos señalando es crear un sistema alternativo que no tenga fines de lucro que sea administrado por el Estado o por alguna institución sin fines de lucro y que los trabajadores puedan participar desde luego todos los sistemas ya sea de la AFP o un sistema alternativo tienen que tener una contribución tripartita los empleadores tienen que colocar su cotización no es posible que los trabajadores solo ellos puedan cotizar el Estado también debería cotizar y ustedes como parlamentarios que están en esta comisión estudiando posibles mecanismos para la discusión que se viene respecto a las AFP ¿se han puesto en la posición de volver por ejemplo a un sistema de reparto como existía antes donde el Estado es el que maneja las pensiones? no son pocos los que han planteado la necesidad de revisar la alternativa del sistema de reparto se ha prestigiado mucho lo que es el sistema de reparto lo que necesitamos en Chile es tener un sistema universal solidario y que haga cobertura completa y que le dé la libertad de elección a los trabajadores y por tanto si nosotros creamos un sistema de reparto hacer una decisión de los trabajadores de estar en el sistema o no ¿por qué un sistema de reparto como el que tiene las fuerzas armadas no tienen derecho el resto de los civiles de elegir y de escoger ¿por qué si es bueno para las fuerzas armadas no puede ser bueno para el resto de los trabajadores? ¿cuál es la razón de fondo senador de ese prestigio? ¿cree usted que metan netamente interés de sectores? hay que hay interés económicos no nos olvidemos Pachicio que cuando se crea el sistema de AFP y se crea este tema la capitalización que es mucha plata si Chile no es rico solamente porque tengamos 40 mil millones de dólares acumulados por fondos del cobre es rico porque hay más de 170 mil millones de dólares acumulados al fondo de pensiones si los trabajadores con ese fondo de pensiones podrían comprar todas las empresas de Chile pero no nos olvidemos que cuando se crea el año 81 poquito tiempo después se compran todas las empresas del Estado se licitan las empresas del Estado a mil precios ¿y con qué plata se compran? se compran con el fondo de pensiones los trabajadores entonces aquí hay intereses económicos que han abusado de la imposibilidad de que los trabajadores puedan hacer un cambio no lo pudieron hacer en dictadura tampoco lo hemos hecho en democracia llegó la hora de cambiar y yo creo que este cambio viene para quedarse yo soy presidente de la comisión donde están representados todas las bancadas en el Senado para hacer una propuesta hemos cerrado un trabajo de un año ahora tenemos las conclusiones las he hecho llegar a los senadores y en el próximo tiempo yo espero que en el mes de julio tengamos una sesión especial del Senado para hacer una propuesta las conclusiones van como lo que nos ha dicho ahora las conclusiones van en el sentido de darle libertad a los trabajadores que puedan elegir crear un sistema alternativo no una FP para que compita como el Banco del Estado con el resto de los bancos un sistema alternativo en que el Estado administra la parte de los trabajadores y garantice el poder adquisitivo no es posible que a los trabajadores se les someta todos los meses a la ruleta rusa a la bolsa de valores que saben los trabajadores de la bolsa de valores los trabajadores saben trabajar pero no es posible que le sigan esquilmando los recursos de los trabajadores para seguir ganando los recursos utilidades que la FP está ganando todos los meses aunque pierda los trabajadores la FP sigue ganando esto es un engaño cuando se dice que la FP cobra una comisión poquitita bien senador bueno queremos agradecerlo mucho que nos haya adelantado lo que viene pondremos harta atención respecto a la propuesta que hacen desde el Parlamento muchas gracias gracias Beatriz gracias buenas noches buenas noches nosotros estamos poniendo punto final de esta manera con esta entrevista esta edición de hora 20 le recordamos que mañana Santiago espera cielo nublado y 17 grados y que desde antes de las 7 de la mañana estamos aquí para informarle muchas gracias buenas noches que estén muy bien chao gracias a todos